¡Lucha! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Lucha! 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 Pues uno de los objetivos es conjuntar la pluralidad de mujeres, segundo, escuchar sus voces, decir ya basta la criminalización de las luchas sociales, basta de encarcelamientos, de asesinatos como el caso de Nestora Salgado, exigimos justicia en ese caso, estuvieron invitados sus familiares por otras cuestiones no han podido llegar, de Rocío Mesino por supuesto y estamos en este momento conjuntando esta articulación que va más allá de la marcha la marcha es un principio para poder unir estas luchas, articular alianzas estratégicas en Guerrero y por supuesto de poder sumarnos a otras luchas como la de Valentina Rosendo e Inés Fernández que ustedes saben que hemos estado exigiendo el cumplimiento de las sentencias y estamos aquí mujeres universitarias, trabajadoras del hogar, jóvenes afromexicanas, mujeres indígenas mujeres campesinas, líderes de varios y distintos partidos porque esto no se convoca con tinta partidista estamos esperando que se sume también Marta Obeso que acaba de decirme que se suma en esta parte y la idea pues es, te digo, darle voz a la pluralidad de mujeres guerrerenses hay la exigencia también de que se presente ya la iniciativa para que se legisle sobre el tema del derecho a decidir sobre el tema que tiene que ver con la ILE, con la despenalización del aborto en el Estado hay algunas voces aquí que traen esa demanda y por supuesto compartimos esto a título de la suma de esfuerzos para los derechos de las mujeres En julio pasado el gobernador la hizo patente cuando Suma, Iniciativa Suma presentó aquí el proyecto estuvieron los cuatro representantes de las fracciones partidarias, hubo mujeres presentes Ángel Aguirre ahí dijo que iba a presentar la iniciativa para que se legislara sobre este tema estamos esperando que lo haga, estamos haciéndole el exhorto a que lo haga y por supuesto el llamado al Congreso del Estado a que se pronuncie ya sobre este tema creo que es importante darle seguridad a las mujeres que deciden ser madres y también seguridad a las mujeres que deciden no serlo hay embarazos no deseados, es un problema fuerte en los adolescentes pero también en aquellos casos de violencia sexual, de violaciones también que se cometen contra las mujeres y por supuesto que se plantea desde los avances que hay en otros estados como el Distrito Federal también